Bueno señores, lo que vamos a ver ahora es una situación, otra de las situaciones aberrantes de las cuales están dejando pasar desde la justicia del Poder Judicial o por lo menos desde algunos sectores del Poder Judicial, no vamos a generalizar porque ahora este caso está en el Tribunal Superior de Justicia. El caso clarísimo de cuando un peso pesado hace lo que se le canta a las bolas en la provincia de Córdoba y en toda la República Argentina y en el mundo, tengo entendido que los empresarios avanzan los derechos de quien sea. En este caso particular, vemos un lugar a un paraje totalmente perdido de la provincia de Córdoba en donde hay un campesino que labura en serio, que trabaja con muchas ganas la tierra hace mucho tiempo y al cual le han afanado muchas hectáreas y le están explotando desde una minera que está facturando millones y millones de dólares. Millones y millones de dólares acaba de decir Tomás. Y vamos a ver, vamos a descubrir la esencia perversa de estos sectores del capitalismo que no tienen alma, que no tienen sangre, que no tienen escruz. Por eso ahora vamos a ver una introducción, solamente la introducción de la investigación que te vamos a mostrar. La historia que te vamos a contar tiene dos protagonistas. Por un lado a Florita Córdoba y por el otro a Aldo Maero. Florita es una empresa minera que desde hace 40 años se dedica a la extracción y al procesamiento de Florita y de Serpentinita, más conocida como óxido de magnesio. Aldo Maero es un pequeño productor ganadero de 71 años que además cría chanchos y gallinas en sus tierras que compró hace 45 años. Florita concentra sus explotaciones mineras en la provincia de Córdoba y su facturación anual estimada es de 22 millones de pesos. Aldo Maero alimenta a las vacas en su casa del paraje Arroyo Toledo y su facturación anual depende del precio del kilo vivo, de las enfermedades de sus animales y de las lluvias en la zona. Florita tiene como clientes principales a Siderar, la mayor siderúrgica del país, a Aluar, el mayor productor de aluminio de Argentina, a Esab, el productor más importante del mundo de materiales consumibles de soldadura, a Cementos Minetti, líder mundial en cementos y a Air Liquid, primer comercializador mundial en gases industriales y medicinales. Además, exporta sus productos a Brasil, a Chile, a Alemania, a Turquía, a India, a Tailandia y a Rusia. Aldo Maero vende sus escasos productos ganaderos vivos al frigorífico de la zona. El presidente de Florita es Ricardo Martínez y el vice Ricardo Saldívar. Aldo trabaja junto a Ezequiel, su ayudante. En 1994, ambos actores de esta historia se cruzaron. Florita le compró 6 hectáreas de las 17 que tenía Aldo. Luego, la empresa comenzó a explotar Serpentinita en su predio, hasta que comenzó a avanzar y devastar las tierras de Aldo. Hoy la minera se apropió de 11 hectáreas del campesino, que fruto de lo ocurrido, sufrió un accidente cerebrovascular hace unos meses. Esta noche, te vamos a mostrar cómo la justicia inclina la balanza a favor de quienes tienen el poder económico, sin sentir el más mínimo remordimiento. Esta noche, en ADN. Econobo, equipos para la recolección y el procesamiento de residuos urbanos que cuidan el medio ambiente. Nueva planta industrial, Honcativo, Córdoba. Vamos a empezar por la parte humana de esta información. La parte humana tiene que ver con Aldo Madero, el campesino y el ganadero que trabaja en un pequeño paraje de la provincia de Córdoba, que tenía sus 17 hectáreas para sus propias vacas, que después vende, obviamente, en el frigorífico de la zona, o en alguna feria de Honcativo que se realice. Nosotros lo estuvimos en el lugar, salvo que es un humilde trabajador y que le pone muchísimas ganas a su trabajo. Y sabemos también lo que está ocurriendo y conocemos perfectamente que quien tiene tanto poder, tanto poder económico, porque estamos hablando de una facturación anual de 22 millones de pesos, declarada, lo cual seguramente es mucho más, porque justamente con este tipo de elementos, la evasión puede ser mucho mayor. No tenemos certificado que esto sea así, pero entendemos que en este tipo de actividad la evasión es muy alta, ¿no? Y también te vamos a mostrar cómo intimidan los agentes de esta empresa florita. Máquinas fotográficas, invocación de órdenes del juez, etcétera, órdenes que no aparecen por ningún lugar. No, la verdad es que es impresionante la prepotencia que tienen los muchachos y también es impresionante lo que le pasó al domadero, porque le arrancaron el alambrado, le sacaron sus animales, lo despojaron de absolutamente todo, cuando en realidad le habían comprado 6 hectáreas. Claro, las 6 hectáreas habían sido explotadas, encontraron agua abajo, la explotación minera se tiene que frenar, entonces necesitan más hectáreas. ¿Qué hacemos, muchachos? Arranquemos el alambrado y vamos por las 17 hectáreas que no nos habían vendido. Esto pasa en un pueblito del Córdoba. Aldo, ¿en qué zona estamos acá? Arroyo de Toledo. ¿Arroyo de Toledo se llama? En Toledo, pero Daniel Río de los Ángeles. ¿Cuántas hectáreas tenías acá? 17 hectáreas. ¿Y vino un agente y te quiso comprar cuántas hectáreas? Es que le vendiera algo para sacar un crédito en el banco. ¿Quién te vino a ganar? Uno de las firmas, no sabía yo quién era, no sé, José Mario, no sé cómo era. ¿Vos estabas en tu casa y entró una persona de afuera? Sí, no, ahí, y me dijo si no le vendía porque había mandado una carta y que iban a trabajar acá. Y dijo, ¿por qué no lo vendía? Yo no, yo le presto un hectáreo o dos y trabajen durante y sea suficiente, pues si no le va, le van que queda el campo mío nomás. Y me pidió que se vendiera, le hiciera un favor para sacar un crédito del banco. Yo pensé, pero sí, 6 hectáreas. Aproximada, le vendía hasta llegar a la cañada. Dentro de ahí me dijeron que me iban a medir la 6 hectáreas y me iban a darme en su medido y cercado. Y nunca me hicieron nada. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo vos le vendiste la 6 hectáreas? Fue en el 94. ¿A cuánto le vendiste en el 94 o la 6 hectáreas? No sé si habrá sido 500 pesos de hectáreas, 50 pesos de hectáreas o algo así. Bueno, acá los muchachos están sacando fotos, vamos a enraír. Vamos para la foto, nos ponemos acá. Ahí, Aldo, ponemos para la foto ahí. Ahí, ahora sé que maestro. ¿Tiene esto? Hay que ver el papel que le dictó el juez. ¿El juez? No, no sé. ¿Usted lo tiene ese papel para verlo? No, no tengo. ¿Usted lo vio? No, no lo vi. ¿Por qué dice que hay que verlo? Porque hay que verlo. Tiene hasta esa prepotencia, ¿no? De echarte de tu propia tierra. Yo me voy a ver que restiro por esas cosas y por el tiempo que me teníamos, pero no, porque estoy en mi campo propio yo. ¿Vos cómo te sentís después de esto? Sí, más... Prácticamente casi ni puedo hablar. Por lo mal, tanto mal que me han hecho. Le digo honestamente. Porque, normalmente, una cosa que me arrebataron así, o me pisotearon, no sé cómo le quieran llamar. Yo lo compré al campo, todo con el pelo, para ver cómo pudo en aquellos años. Y después le vendí al secretario para que dijera que querían sacar un crédito en el banco, según ellos. Y fue distinto, fue para poder arrebatar todo. Sentí que te robaron. Y lógico, por supuesto, me robaron el campo que es mío. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Jinetes rebeldes, por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Cuba, Sociedad Anónima. Limpieza y construcción. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Pueblos, estamos hablando de pueblos perdidos de Córdoba, en donde no hay casinas, son parajes, ¿no? En donde no hay nadie que realmente ponga orden en este tipo de cosas, sobre todo. Pero uno va por el campo, Carlos. Impresiona muchísimo esto porque uno va por el campo. Va caminando por bosques autóctonos, si se quiere, en algunas partes. Y cuando va caminando por esos bosques autóctonos, se da con esta gran mina, que es realmente impresionante porque tiene como 5 hectáreas y como 30, 40 metros de fondo. Es un gran hueco. Quizás no se puede mostrar esto en cámara porque la imagen de la cámara es una imagen plana. Si uno pudiera ver la profundidad y uno pudiera transmitir la profundidad de lo que tiene el pozo minero, realmente es increíble, ¿no? Pon la piel de gallina. Toma total del campo en forma violenta. Es lo que se denuncia. Y además, van a aparecer también en la historia los nombres de algunos abogados. Bueno, ahora vamos a hablar con el primer abogado de él, el abogado penalista que contrató Maero, que se llama Omar Saris. Y él nos explica un poco mejor cuál es la situación de Maero. La propiedad de Aldo comienza hace más de 40 años cuando con su hermano compran una mayor superficie de 80 hectáreas y 90 hectáreas. Dentro de los cuales están las 17 hectáreas que hoy están en cuestión. En el año 1994, la empresa Florita le pide comprar 6 hectáreas al señor Maero. Se hace el boleto de compra-venta. Después, en el año 1996, la empresa inicia un juicio en Río Cuarto consignando el precio de esa compra-venta. Entonces, es claro que ahí están cuando compran y después cuando pagan, reconociendo que Maero era el dueño de esas 17 hectáreas, por las cuales le compran 6, y que evidentemente tenía la posesión de esas hectáreas. Esto que estamos viendo acá, ¿qué es particularmente? Es serpentinita, para rebosar el acero o algo así. Esta serpentinita viene de su campo, digamos, ¿no? Sí, todo. Acá estamos viendo 30 vagones de aproximadamente 24.000 kilos, aproximadamente, cada uno de esos vagones. Yo lo veo, pero no sé la capacidad que pueden cargar. Pero este es el resultado de la explotación de sus campos. Sí, sí, no me hay parte. Está en un campo mío y mucha parte que es mía. Están constantemente siendo y viniendo esos camiones. Sí, sí. Le cuento un poquito, ¿cómo se hace en la actividad minera para poder explotar? El código establece tres categorías de los minerales. La tercera categoría, que es este caso, que el mineral que aquí se explota es serpentinita. ¿Sortemente? Sí, que tiene una aplicación muy concreta en la industria siderúrgica. Entonces, para poder iniciar la actividad, es necesario dar a conocer en minería de qué va a explotar determinado mineral en un determinado lugar. Y tiene que probar que ese lugar o le es propio o se lo alquiló al dueño. Porque la tercera categoría le corresponde al dueño del suelo. Yo para explotar serpentinita, mármol y granito, la tierra tiene que ser mía y no la puedo alquilar. O alquilarla, sí, al dueño del suelo. Pero en este caso, que hizo la empresa, le compró seis hectáreas para poder explotar eso con la tranquilidad de decir, soy el dueño. ¿Y entonces? La empresa comienza a trabajar, ¿no es cierto? Y en el año 2005, nos da información en la dirección de minería, informó que estaban explotando 3,5 hectáreas. Año 2005, ¿no? Madero, mientras tanto, seguía utilizando la otra parte del campo. ¿Y entonces? En el año 2006, él advierte la posibilidad de que la empresa estuviera explotando tal vez un poco más de lo que él le había vendido. Entonces, contrata un ingeniero agrimensor para que haga las mediciones. Cuando el ingeniero mide, ahí determina que evidentemente se estaba explotando más de 6 hectáreas. Entonces, se contrata un geólogo especialista y se realiza un estudio profesional. Entonces, se determinan más o menos los metros cúbicos que habían sido extraídos. Que ellos ya eran de propiedad de Madero, porque está sacando minerales del dueño del suelo. Se inicia la demanda civil. Y ahí se produce un hecho muy concreto, que es una infección judicial ordenada por el juez civil. Después de esa situación, Madero también decide poner un alambrado. En el límite del avance del laboreo, no hay nada al alambrado, les es extraído. Y a los dos días o tres días, se produce la toma total del campo de forma violenta por parte de la empresa. No solamente la usurpación total del campo, sino toda la explotación minera que han hecho en el campo de Madero también, ¿no? Bueno, la explotación venía realizándose y nunca dejó de hacerse. Y supongo que hasta la fecha, porque hay una intensidad enorme de camiones. ¿Cuántos millones de pesos aproximadamente de lo del campo propio de Madero? Mire, vea, desde lo que fue la medición concreta, al valor del 2008, eso eran alrededor de entre 2 y 14 millones de pesos. Cabazón, paños químicos y desagote. Julio Arroca 426, el teléfono 460-1089. La verdad es que me parece que el Poder Judicial debería tener contacto con la gente que sufre este tipo de cosas. Porque si uno agarra el expediente frío, por ahí no sabe quién es Madero y cómo es Madero. Pero nosotros tomamos contacto con esta familia, que es una familia muy cálida, una familia realmente de campo, del interior, con muy poca maldad. De hecho, tan poca maldad tenía Madero que le quería prestar esas hectáreas a las personas que querían explotarlo sin saber que se trataba de una minera, obviamente. Pero se lo terminó vendiendo en 3.000 pesos a esas 6 hectáreas. Es decir, los muchachos de la minera podrían haberle comprado la hectárea como corresponde, las 17 hectáreas, y esto no estaría pasando. Pero inclusive van hasta por eso. Es realmente impresionante lo que sucede. Ni el desapoderamiento violento se puede producir cuando existen jueces sensibles a las influencias de sectores de la justicia que a su vez están relacionados con determinados estudios. Bueno, claro, evidentemente, ahora hablo, Claudio Habros, que es el otro abogado, el civilista que contrató Madero, habla de eso. Habla de que, bueno, los muchachos que fueron contratados como estudio legal de la minera esta que estamos hablando, que ahorita Córdoba, son el ex estudio del fiscal general de la provincia de Darío Bézaro. Nosotros no queremos pensar que Darío Bézaro está metiendo influencia en este tipo de cosas. Creemos que no es así. Creemos que se trató de un error y que todo va a ser subsanado en el Tribunal Superior de Justicia. La última parte de mi jornada. ¿Cómo actuó la justicia en este caso particular? En un primer momento, los hermanos Madero hacen la denuncia. Automáticamente hay una presentación espontánea por parte de quien resultaba ser el dueño de la empresa con el patrocinio letrado de abogados que pertenecían al estudio de titular oportunamente fuera, en su momento, el fiscal general de la provincia. ¿Y la denuncia era por qué? La denuncia inicialmente había comenzado con la invasión que se había producido respecto a la ocupación, que era la primera etapa, meramente de ocho mil y pico de metros, ni siquiera llegaba a una hectárea. Y además, como la ley misma establecía que el mineral pertenecía al dueño, y como la propia empresa reconoce que el dueño era Mayro, y este mineral estaba siendo extraído del suelo por métodos violentos a través de explosiones y palas, nosotros establecíamos que se trataba claramente de un robo. Y entonces, en el interés, se da el cambio del fiscal que ha hecho la infección ocular, que ha ido al lugar, que ha visto, que ha contratado, se nombra un nuevo fiscal que va desde Córdoba, que ni siquiera conoce el lugar, etc., toma la papelería. No se toman en consideración actas judiciales, donde va no solo el juez de paz, va la policía, va el geólogo, va el doctor Sarich, una multitud que entra y sale, porque Mayro le abre la tranquila y la cierra, o sea, es más claro que es el dueño. Esto se llama usurpación violenta acá, en Chile, en Uruguay, en cualquier lugar, salvo cuando la justicia no lo quiere ver. Es realmente una resolución aberrante, ¿no es cierto?, inentendible. O sea, las pruebas son tan contundentes, demostrativas, de que hubo un desapoderamiento violento del campo entre el 28 y el 30 de julio del 2008, y de decir que la acción está prescripta, porque se le toma declaración inagatoria en el 2009, un año, cuando la pena es tres años, o sea, todavía no está prescripto, está la decadencia de la justicia argentina. Esto lo discutimos en la academia, lo discutimos en la universidad, y si un estudiante te pone que no hay delito, lo bocas. Si vamos a tener estado para esto, volvamos a un estado natural, nos lo arreglamos como podemos, pero dejemos de ser hipócritas. ¿Mucho plata en el medio? Millones.